Entonces, ¿qué crees? ¿Crees que lo que estoy haciendo está bien? Porque yo siento que él ya no va a venir hoy, me va a dejar plantada Porque él debe pensar que yo lo dejé plantada la vez pasada Y no fue mi intención Yo... A ver, primero, ¿cuántas vidas tienes? ¿Y eso qué tiene que ver? Dime, respóndeme, ¿cuántas vidas tienes? Una Entonces, ¿por qué tienes miedo? No deberías tener miedo O sea, no creo que te deje plantada O sea, el miedo más que nada es por el hecho de que yo la vez pasada de casualidad Lo dejé plantado, pero no fue mi culpa, fue de Spartan ¿Fue un accidente? No, fue Spartan, porque yo le dije a Spartan, hazme recordar, por favor Porque yo me voy a olvidar, porque este día lo tengo muy ocupado Y no me hizo caso, entonces fue él Chicos, un anuncio súper rápido y súper genial que les va a gustar Y es que tenemos nuevo Discord Así que los que usen Discord y quieran hablar más seguido conmigo O escribirme o enviarme cositas Pueden unirse a mi Discord nuevo que estará en la descripción Así que los espero allí dentro porque ya somos algunos poquitos Y pues, para ir creciendo más y más en Discord Así que los espero para que se unan allí en el Discord que estará en la descripción Muchas gracias por haber escuchado esto Y no se olviden de dejar su like y suscribirse Bueno, yo no creo que... Yo creo que Nixie va a venir, la verdad Yo creo que todo va a salir bien Y si no sale bien, como yo soy tu amiga Yo te ayudo a salirte de eso ¿Entiendes? Si no viene, nos escapamos O sea, ya... Agarramos el auto y remos O sea, dices que si él no viene voy a estar llorando Y como voy a estar llorando, nos vamos a ir de fiesta ¡Uh, parijal! Sí, te digo que si él no viene, como tú vas a estar llorando Vamos a comer como 50 litros de helado Sin Spartor ¡Ah, qué rico! Yo quiero helado, sí, 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 sí Por cierto que sí Me parece ¿Qué es Spartor acá? No sé, ¿por qué nos está espiando? Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, Spartor? Bueno ¡Spartor, estamos hablando con estos chicos! Y no se te puede pegar, qué raro Como siempre Iban a comer helados con mí, increíble Pero no sabes ni de qué estamos hablando, Spartor Ven aquí, tonto Ven, mira Acabo de llegar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están aquí? Oh, es la nueva Porque he alquilado este restaurante para mi cita con Nick Nick, 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 Nick Sí, ¿te acuerdas que la vez pasada me había plantado? Entonces, pues aquí va a ser la nueva cita Así, súper bonita ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ah, sí, es cierto! Lo dejaste plantar Sí, porque tú no me hiciste acordar ¿Te acuerdas? Como, yo también estaba ocupado y lo sabe Y no me acordé tampoco Estuviste ocupado durmiendo y jugando Spartor, ¿qué opinas de la cita con Nick? ¿Por qué? ¿Emocionado? Emoción Emoción ¿Cuánto quieres para que lo deje plantado otra vez? ¿Por qué? ¿Y por qué querrías eso? A ver ¿Por qué? Dije Cuánto quieres No, no, no pidas razones ¿Y por qué estás comiéndote tu manzana de oro? Tengo hambre, perdón Tengo hambre Bueno En fin, mira Les enseño lo que tengo planeado para mi cita En ese restaurante Hacen la comida más exquisita De todo el pueblo Y he contratado al mejor mesero chef De este pueblo Para que me cocine todas las cosas Súper ricas Y Nick está feliz Y salga conmigo más veces Porque quiero más citas con Nick ¿Sabes qué pienso yo ahora? Ojalá que ya no quieran más citas Yo pienso que Spartan está un poco celoso ¿Celoso? ¿Y por qué estarías celoso? Yo ¿Por qué estarías celoso? ¿Por qué estarías celoso? Porque está actuando un poco raro ¿Por qué estás celoso? ¿Estás celoso? Estás actuando raro, Spartan ¿Por qué estarías celoso? ¿Por qué estarías celoso? Y me estás diciendo que indirectamente le gustó ¿Cómo le voy a gustar? ¿Qué estás diciendo? Mira, mira, mira Yo sinceramente quiero que le vaya ¿Qué? Yo sinceramente quiero que le vaya bien Bien mal en su cita Pero bueno ¿Qué puedo decir? ¿Ves? ¿Lo ves? No entiendo ¿Qué está pasando? Actúa raro Sí, está actuando raro Yo creo que es porque tiene congestión en el estómago No se olvide ahorita peditos Está como enojado Está frustrado Yo creo que sí está celoso No, pero ¿por qué estarías? Y es mi amigo Por lo mismo te quiere proteger No Oye, por cierto, mira para allá Una meta de likes Hola, chicos Una meta de likes para ver videos como estos Dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve likes Por favor Dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve likes Para más videos como estos Así que no se olviden de dejar su like Para ver qué pasa luego de Ya no me piques Oye, pero A ver En serio ¿Por qué estarías el oso? Si es mi amigo Oigan, oigan Oigan Tienes que venir Venga, venga, venga ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que veamos? Venga, venga ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que veamos? Ey, qué bonito este restaurante Me gusta mucho Está muy bonito Ey, mi chef Mesero profesional Hola Hola ¿Qué es Termi? Oye, Termi Báilame Báilame, baila Termi 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 Bueno, vámonos Venga Bueno, yo Yo, yo Sinceramente No, espérame No hay más dinero Ojalá ¿Cómo? ¿Cómo? No hay que entrar ya Ay, ¿cuándo llega? Ojalá te vaya bien Bien, bien, bien En tu cita bien mal Así que bye ¿Cómo? Estás celoso Estás celoso No, no creo que este Bueno No, vamos Te quiero enseñar el lugar A ver, muéstrame Mira Te quiero enseñar el lugar Esto de aquí Es el restaurante Más bonito Y casero De todo el pueblo Estas sillas Están hechas De un material Súper hermoso Y súper bonito Elegante Mira, mira Mira, mira Elegante Que lo que Mira Mira la margarita De ahí La margarita Exacto Elegante Que lo que Y mira los manteles Todos bonitos Y mira Aquí son Aquí preparan la comida Directamente Del huerto Del huerto Del propio restaurante Te enseño Te enseño esta parte De aquí Aquí se sacan Los chocolatitos Por si quieres Obviamente Pero obviamente Casi nadie Doritos Exacto Doritos Y así Bueno Y aquí tenemos Las creeper cola Creeper cola negra Slime cola Ender Fizz Y Blaze 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 Fanta Acá tenemos A una señora sexy Tan, 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 tan ¿Cómo? Bueno Ey Creo que Creo que Dentro de poco Va a venir No creo que Sí Hola Termin mi código Sí, acá Mira Mira Mira, Mora ¿Dónde te vas a sentarte? Porque yo como soy tu amiga Me voy a quedar por acá ¿Ok? Yo me voy a quedar por acá En la esquina Y tú siéntate No sé Por allá Con Con Y si pasa algo Tú me llamas Ay Diego Adiós Ahí está, ahí está Chicos, ahí está Oh, qué buena moto Hola, Nick Hola, Mora ¿Cómo estás? ¿Te ves Guapa? Sí Me puse otro conjunto ¿Sabes? Sí Te queda muy bien Ay, mira Un regalito Muchas gracias Ahí Después En tu casa Lo aprendes Sí, sí, sí En mi casa Muchas gracias De verdad Mira, yo te traje esto Para que te compres Lo que quieras Eh, sí Bueno Mesero Jóvenes Perdón Mesero Mejor dicho Eh, ahí Perdón Sí, sí Justo les iba a decir Mesa para dos Eh, bueno En realidad son cuatro sillas Pero eligen la mesa Que ustedes quieran ¿En qué mesa quieres estar, Nick? ¿En qué mesa? Donde tú quieras estar Muy bien Miren, para el especial Del día de hoy Les platico que tenemos A mí No, ¿no es cierto? No, ¿cómo? No, no, no Tenemos pizza Y galletas ¿Qué les parece? Sí, qué rico Oye, ¿nos puedes traer un poquito De Creeper Cola Mientras hablo con Nick? Va, está muy bien Se lo traigo enseguida Ok, muchas gracias ¿Viste que Viste que Termi es nuestro mesero? Le dije Te pago un dólar Sí, sí Y eres nuestro mesero Y aceptó Un dólar Que tan barato se vende Sí Muy barato, muy barato Aquí tienes nuestro Gracias Aquí tienes nuestro Gracias 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 Termi Y bueno, ¿cómo has estado? Te vi por el colegio Y bueno El colegio está muy genial Porque podemos vernos Todos los días Yendo a clases, ¿sabes? Ya sé Y más bien tu compañera Feña como me quiso coquetear Pero yo tengo ojos para ti Oh, tan lindo Oye, por cierto Yo quería dejar las cosas En claro De que la vez pasada Yo no quise Yo no quise este Dejarte Colgado, ¿sabes? Es que Y sinceramente Yo no me acordé Ese día Yo tenía muchas cosas que hacer Y yo le dije Espartar, por favor Dime Y al final Él no me dijo nada Entonces Pues no fue mi culpa En sí, ¿sabes? Porque yo sí estaba emocionada Yo tenía planes Muy bonitos para ese día Tranquila El pasado es historia El presente es Presente Y el Ya conoces Y el futuro futuro El futuro futuro Sí No, eres muy poético Lica Eres muy poético Es que ¿Qué te puedo decir? Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedes parar tu momento ¿Qué pasó? Ok, ok, ok A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? Cierran los ojos Cierran los ojos Ajá Ya los tengo cerrados Y ¡Ah! Me diste un beso Me dio un beso Ay, me del maíz No 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 Lo En Les